FIGUELÓN VOCE DE LA CUMBIAS Y ahora vamos a bailar Nos salemos allá para Rafita, para Irene Allá en el lado sonido, con mucha ganadería Rafita y Irene, FIGUELÓN Y LA VOCE DE LA CUMBIAS Para Rafita y Irene, delante de los sonidos Callefina, producciónes Gondosur Vanesita Sal de ahí, saca tu mano Se lo agarra Parece que tres veces estoy, enamorado Otra vez Parece que tres veces estoy, ilusionado Y... La vida me sonríe, todo lo mejor es hermoso Y pensar, que yo eres tú me llorando La cantidad, yo acepto de mi ruineza Y pensar, que yo eres tú me llorando Por un amor ¡Equivocado amor! ¡Equivocado amor! Y ese equivocado amor ¿Dónde están los que se equivocan con amor todos los días? ¡Equivocado amor! La gente, la gente del Cono Sur, compañero cariño Ahí, ese Nancy, así, pa' placer corazón Los vatos locos, eso, vamos muchachos Así, así se goza, hey Júmenos y su hija Salud, salud Gerona Castillo ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Cuánto rato? ¡Ja, ja! ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Se me equivoco al amor Se me equivoco al amor Cuando no estoy contigo La vida ya no es vida Y cuando estoy contigo Quisiera detener el tiempo Amor, amor, eres mi vida Te quiero con todo el alma Amor, amor, eres mi ángel Y pienso que haría sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, amor Siento la seriedad Amor, amor Vuelve, vuelve a mí Marina Melanie, muchas gracias Marina Melanie Toda la vida Muy bien Buena, buena, buena Suéalo Sigue bailando Sigue moviendo Ahí Rose, Rose Buena Rose La Rose Se llena ¡Ya! 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 ¡A la luz! ¡A la luz! Con el SICA Y todas sus antigas ¡Hola! Chicas serias Que no se reen así nomás ¡Ok! ¡Ahí estamos! Para seguir pasando lo bonito Seguimos disfrutando Miguel López